Muy buenas amigos, bienvenidos otro día más a mi canal, espero que estéis todos muy bien. Bienvenidos a un nuevo juego de terror corto llamado Descuidado. Se ve que el juego tiene gráficos realistas y la descripción del juego pues dice lo siguiente. Una niña se despierta en medio de la noche con el sonido de los dibujos animados a todo volumen en su televisor. Dice que el juego dura entre 3 y 5 minutos, así que parece ser muy corto, pero también tiene muy buena pinta. Vamos a jugar a ver qué tal. Pues empezamos nueva partida. A ver si mi PSOE tira. Ok. Está que se han dado los dibujos animados. Qué chulo. ¿Eh? Hostias. Esperemos que no tenga copy, pero me mola, ¿eh? Guau, qué bien hecho está, ¿eh? Estamos en nuestra habitación por lo que se ve. Parece que estábamos durmiendo, ¿no? Están echando, parece que Mickey Mouse, ¿no? Los padres están ahí discutiendo. ¿Escucháis? 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 Los padres están discutiendo. ¿Eh? La niña, claro, se ha agobiado. Al oír a los padres discutiendo, la televisión a todo volumen. Es normal. Oh, oh. Hola. ¿Qué cojones? ¿Qué era eso, tío? Era un fantasma. Era un monstruo. ¿Qué era eso, tío? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Me he llegado ahora? ¿Hace días? Hostias. Se me han puesto los pelos de punta, ¿eh? Está bien optimizado el juego, ¿eh? Está bastante bien optimizado, la verdad. Hostia, está la puerta abierta, ¿eh? ¿Cómo se ve, tú? Se ve genial, ¿eh? ¿Papi? ¿Mami? ¿Qué cojones? ¿Me han cerrado la puerta de las narices, no? Oh, no. Dios, qué susto. Oh, oh, no me digan que están muertos Están muertos, cadáveres No veo nada, eh Y termina ahí Muy, muy chulo, lo que no sé es lo que hubiese pasado Si hubiese bajado las escaleras Lo voy a comprobar, ¿vale? A ver qué pasa si bajamos las escaleras Y es que me deja, claro Sí me deja Sí que me deja Pero no hay nada, ¿no? Vale, me deja Pero claro Como no se ve nada ¿Ves? No puedo continuar por aquí No pasa nada entonces Wow, tremendo locurón, gente O sea, los padres ahí Asesinados, tío Me parece brutal ¿Esto continúa? Parece que continúa pero Se me laguea Y aquí termina Vale Se ha visto como el baño Parece que se ha lagueado un poco Y ha terminado el juego La verdad que ha estado muy chulo, gente Y me ha sorprendido bastante Que funcione en mi PC Que ya es muy antiguo, la verdad Me he quedado impresionado Para que veáis que un juego bien optimizado Funciona Bueno, gente Pues hasta aquí el fin del vídeo A mí me ha gustado mucho Se veía muy chulo Muy realista Una buena historia Cortita Pero intensita Y si os ha gustado Ustedes también Apóyadlo como en el caso Vuestro comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Con más y mejor Ya sabéis Chao